Sonó la campana y el fin de semana se deja ver La estribo de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Si Dios puso la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todo el día Vamos a bañarnos en la orilla Que la marea está picadita